Morelos contará con un observatorio Participación Política de Mujeres, el cual se encargará de combatir la violencia en contra de las féminas que ocupan cualquier cargo de elección popular, informó la directora del Instituto de las Mujeres Estatal, María Teresa Domínguez, quien adelantó que el 11 de noviembre darán a conocer protocolo de violencia política. Investigadores del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, ubicado en Temixco, buscan desarrollar celdas solares más sustentables que los actuales. Asociación Civil Nuestros Pequeños Hermanos, Hogar para Niños Huérfanos y Abandonados, anuncia su colección de tarjetas navideñas 2016, con las que se busca recaudar fondos que beneficiarán a cerca de 800 niños en situación vulnerable. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, viajó a Colombia como parte de su participación en la Cumbre Iberoamericana, donde expresó la estrecha relación amistosa de casi 200 años entre el país sudamericano y México. Junto con el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, y Peña Nieto, firmaron ocho convenios bilaterales de cooperación en materia de comercio exterior, protección al consumidor, política de tierras, cultura física y deporte, política regulatoria, patrimonio cultural, medidas contra el robo de celulares y cooperación para la protección del medio ambiente. Peña Nieto reiteró su reconocimiento al presidente de Colombia por su liderazgo y compromiso con la paz, ya que han sido distinguidos con el Premio Nobel de la Paz. Al menos 3.000 personas debieron abandonar sus casas en el centro de Italia tras los dos sismos registrados que dejaron un muerto por infarto, algunos heridos y derrumbes de inmuebles históricos. La réplica más fuerte alcanzó los 4.4 grados Richard y se registró este jueves a las 10.21 horas locales con epicentro en el pueblo de Castel Sant Angel. Región de Marché informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología. Medios locales confirmaron que los pueblos de Visó, Norcia, Usita y Camerino, diversos inmuebles de carácter histórico como iglesias con siglos de antigüedad se derrumbaron. A la amargura que provocó la eliminación de la Copa MX ante Chivas, se le suma la lesión de Bruno Valdés, defensa de las Águilas, quien sufrió rotura parcial del ligamento de la rodilla izquierda, situación que lo dejará fuera entre 3 y 4 meses, por lo que estará listo hasta el siguiente torneo. El zaguero paraguayo salió lesionado en el tiempo de compensación de los 45 minutos cuando intentaba ganarle una pelota a Saldívar, situación que agrava la crisis de jugadores que son baja en este semestre. La lesión de Valdés, quien estaba convocado para la selección de Paraguay, se suma a las bajas de Paul Aguilar y Darwin Quintero, mientras que Miguel Zamudio estará listo para el regreso de la fecha FIFA.